Y, por supuesto, pues como profesor universitario ha publicado en la cantidad de estudios, en la cantidad científica y también en distintas producciones literarias, en la antología científica y en la antología que me tuve a bien coordinada. Solamente, bueno, desde el siguiente, pues aquí yo con la matemática de los pantuones, pues un título grande de escritora de relatos, sobre todo, de cuartos, de novela. De pronto, la próxima vez que la vi, a los otros cuatro años, de pronto, pues, que diría, pues sí. Y yo le pregunté, ¿qué hay en el estampo? De pronto, pues ya me descubrió, me dijo, que es realmente la poesía, para ella ya le fui a hacer otra forma de expresar su vida. Por eso hoy tenemos también el que estáis de escucharla. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, ayer hablé un poquito de mi poesía, hablé de unos temas descendentales, pero hoy me voy a dedicar a hablar del amor. Para cambiarme un poquito. Pero no es propiamente, el tema no es propiamente el amor, sino una serie de sensaciones, porque bueno, sí que va a tratar algo. Vamos a tener una temática un poquito dependente, es decir, voy a hablar del amor, pero también de lo que es el deseo, o al deseo sexual. Bueno, esa es una temática un poquito, digamos, tabú en mi país, con lo cual, realmente, no puedo leer estos textos más que fuera de mi país. Me van a llamar amoral, moral, me van a tachar de todo. Y bueno, aquí, ya que están escritos, pues voy a compartirlos con ustedes. Espero que no. Algún cuento mío que he escrito, pues me decían, pero esto qué es. Y ya aprendí la lección, pero bueno, aquí sí que puedo. ¿Y por qué no? Voy a transmitirles sin falsos culores, propio de la Sociedad de Patria y Alcádez, ¿verdad? Y aquí, bueno, voy a liberar un poquito, espero que les guste, o por lo menos que no les hagan burlar. Bien, primero voy a hablar... Y ya aprendí la lección, pero no les hagan burlar. Bien, primero voy a hablar... Bien, primero voy a hablar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!